La música es vida. La música es expresión. La música es libertad. La música es fraternidad. La música es paz. La música es amor. La música para mí es algo con lo que tú puedes expresarte cantando, tocando un instrumento. De todas las maneras, si estás triste, si tienes rabia, si estás alegre. De cada una de las formas de cómo tú te sientas. Que el sistema haya llegado a este pueblo es algo que ya está cambiando todo el territorio. Y que ver tantos niños en todos los lados con instrumentos, con violines, flauta, guitarra, cuatro, es algo impresionante, algo que nunca se ha visto por estos lados. ¡Gracias por ver el video!